... Lunes 21 de octubre, saludos señoras y señores. Bienvenidos un día más a Revista de Prensa, a este espacio que como saben dedicamos a la lectura comentada de las portadas de los diarios de la provincia de Córdoba, Diario de Córdoba, El Día y ABC. Comenzamos hoy, como es habitual, por el decano, por el diario Córdoba, que dedica su portada a cuatro columnas a las viviendas de protección oficial porque se está redactando una nueva reglamentación de ámbito autonómico. Dice el diario Córdoba, la Junta cambia la ley para que las VPO no puedan salir a la venta. Elena Cortés, que es la consejera, como saben, quiere modificar el actual régimen que permite liberar la vivienda a los 10 años. Se rebaja igualmente la renta que debe tener una familia para poder optar a un piso protegido. Y también dice que los propietarios tendrán que pedir autorización si pretenden alquilarlas. También encontraremos ahora alguna información sobre la vivienda en otro periódico. Empezamos por este asunto. Como saben, actualmente las viviendas de protección oficial, las viviendas que son de alguna manera financiadas por las instituciones públicas, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, en el caso de Incorsa, cualquier protección que tengan, pues necesitan unos criterios para evitar que se especule sobre esta vivienda. Básicamente, el primero y fundamental que todos conocerán, sobre todo los que residan o tengan una vivienda protegida en su propiedad, saben que en principio no se puede vender hasta que no pasen 10 o 15 años, ha habido alguna modificación, y tampoco se pueden alquilar porque se supone, está así establecido, que la vivienda protegida es una figura que instaura la Administración para facilitar la vivienda a personas que no disponen de ella o no pueden comprar una vivienda de renta libre. No se hizo, no se construyen viviendas protegidas para que se especule. No se puede comprar vivienda barata y luego venderla aprovechando que el mercado sube y hacer negocio con una vivienda, repito, protegida. Liberar una vivienda actualmente consiste en que hay que pagar las subvenciones recibidas, con lo cual deja de ser una vivienda protegida en cuanto que ya no ha tenido ayudas porque se han devuelto y ya en ese momento se puede vender. La propuesta que hace ahora la Junta es, que habrá que ver si se ha aprobado o no, es que ni siquiera devolviendo las ayudas pueda considerarse una vivienda protegida como de renta libre. Repito, esto se hace para evitar la especulación de la vivienda. Los pisos que en su día costaron 15 millones de pesetas o 20, según hablando en pesetas, pues que ahora en el mercado están a 30 o 35, pero son de renta libre, incluso pagando, son protegidas, perdón, incluso pagando la subvención que aportó la Junta de Andalucía. Siga saliendo un buen negocio comprar una vivienda protegida y venderla al cabo de los 10 años. Para evitar esto, si quiere cambiar la ley, hay que ver un par de asuntos. Primero, ver cómo queda, porque saben que la economía no gobierna, gobierna en coalición con el PSOE, hay que ver cómo sale de la negociación. Y luego habrá que ver también qué carácter retroactivo tiene esta norma, porque, claro, si alguien compró una vivienda hace 20 años, quizá ahora no pueda aplicársele sobre lo que hay que comprar, sino que haya que hacerlo a partir de este momento o de las que estén ya en construcción o de las que estén entregadas. Habrá que ver en qué momento empieza esta ley a funcionar. Lo del alquiler ocurre igual. Si ustedes tienen una vivienda renta libre, perdón, protegida, y ahora quieren ocupar otra vivienda, la suya, quieren alquilarla, ¿qué ocurre con esta vivienda protegida? ¿Se puede alquilar o no? Saben que habitualmente se suele hacer algo en B y saben también que hay un empeño de las instituciones por perseguir este tipo de contratos que no se hacen transparentes porque no es legal y la única forma de hacerlo es que no aparezcan en un sitio que las viviendas son protegidas y se están alquilando. En fin, yo creo que está bien que se regule un sector porque, además, como está hoy el mercado inmobiliario, la renta libre es muy complicada de acceder por el precio y la protegida, pues hay mucha más demanda. También dice, como hemos leído, que se rebaja la renta. Antes era 5,5 veces antes el IPREM, un referente, y ahora baja a 4,5. Incluso se baja aún más a 2,5 este indicador salarial para las viviendas sociales. Va a ser mucho más difícil acceder a una vivienda protegida, que tener menos renta de lo que había antes y también para la social mucha menos renta de lo que había antes. Creo que está bien apoyar la vivienda protegida, pero también, si se estrangula mucho, puede ser que a las constructoras no les interese meterse en este invento de la vivienda protegida y vuelvan a la renta libre y eso encarezca de nuevo el suelo. Hay que equilibrar y ahí supongo yo que ahí es donde está la Junta de Andalucía. El diario El Día acude para su titular de apertura al Joyacor Revivido, o en este caso a este encuentro que ha sustituido a la Joyacor, que como saben desaparece hace tiempo. El sector, dice el diario El Día, destaca el volumen de negocio del encuentro de joyería. La presidenta de la asociación señala que se superan con creces los datos de la desaparecida Joyacor y también señala que más de 3.000 personas han pasado por la exposición abierta del Palacio de Liana. Como si recuerdan, Joyacor fue un salón monográfico que durante un tiempo pues concitó toda la expectación del sector de la joyería. Poco a poco entró en una fase quizá de decaimiento importante. Eso hizo que cada vez fueran menos las empresas que acudieran a Joyacor, menos negocios y se quedó prácticamente con una exposición de joyas de personas que iban por curiosidad a verlas pero con poca intención de comprar. La nueva presidenta de la asociación fruto de la fusión de Joyacor o de la asociación de joyeros con San Eloy pues ha decidido, ella y su junta directa, lógicamente y el sector de la joyería suprimir Joyacor y hacer un encuentro de joyería. Había mucha duda de qué ocurriría con aquello. Bueno, pues según los datos que aporta Joyacor no solamente se ha recuperado el volumen de negocio sino que se ha aumentado con respecto a las últimas ediciones del salón monográfico de la joyería ahora que ha sido encuentro. Incluso dice Milagrosa Gómez, que es la presidenta, que ha habido empresas, ha habido incluso países que han llamado ya con el salón en marcha, con este encuentro en marcha para incorporarse y como no podía hacerse ya así han pensado, han pedido citas, han pedido a la vez para la próxima edición. Parece que tiene más sentido ir a lo cualitativo que a lo cuantitativo, buscar la calidad en el negocio y no en la cantidad, porque al final la cantidad de visitantes no aportaba riqueza y sí lo hace cuando se buscan firmas concretas, grupos concretos de personas que sí que están interesadas en negociar con los joyeros colobeses. Las grandes citas como esta, como lo ocurrió en su día a Expo Córdoba o como puede ocurrirle a otras grandes citas que se producen en el ámbito nacional, están abocadas, no digo a su desaparición, pero sí que es cierto que ahora a partir de Internet y a partir de otros medios tecnológicos que avanzan, no es necesario acudir a Madrid a conocer la novedad de un sector, de la comunicación o de la informática o lo que fuera, se puede hacer de otra manera y con la joyería ocurría igual. El negocio, el puerta a puerta se hace más interesante para el negocio en sí y dejar las exposiciones para otros ámbitos. Creo que han acertado y a ver si va cuajando ese nuevo formato para el extinto salón de Joyacor que ahora se ha llamado siempre Encuentro de Joyería. Y el diario ABC trae su portada otro asunto totalmente distinto. Hoy a las once y media se va a leer en Estrasburgo el fallo sobre la doctrina Parot y a eso dedica el diario ABC su portada. Dice el diario ABC, bueno, Cor recupera una foto que fue tristemente portada en el año 1986 que fue cuando estalló un artefacto explosivo al paso de un autobús donde viajaban guardias civiles con la muerte que supuso el fallecimiento de 12 de ellos. Esta foto a la que recupera ahora el diario ABC para recordarnos que es este horror, el horror que Estrasburgo quiere perdonar. Dice el diario ABC que Estrasburgo lo que va a hacer es perdonar a esta señora que se ve en la fotografía, a Inés del Río, que fue una de las autoras de este trágico asesinato, de este atentado con el balance del que hablamos. Bueno, pues dice el diario ABC, el tribunal podría derogar hoy la doctrina Parot, el horror que Estrasburgo quiere perdonar. Y en la fotito esta con el círculo, la etarra Inés del Río, que solo estaría 23 años en la cárcel por 24 asesinatos. La terrorista, autora de la masacre de la foto de la plaza madrileña de la República Dominicana, esta es la que presentó el recurso contra la doctrina de Estrasburgo. También el diario Córdoba trae su portada de este asunto. Dice Estrasburgo, anuncia hoy cómo varía la doctrina Parot, el diario Córdoba da por hecho que va a variar la doctrina Parot, y titula, como ven, dice un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, contrario al gobierno, supondría la escarcelación de al menos 50 etarras. Interior, el Ministerio de Interior, admite que no son un peligro social, pero teme la reacción de las víctimas. También el diario, no, el día no viene su portada. Bueno, básicamente, muy rápidamente, porque este es un tema que ya se ha hablado mucho, la doctrina Parot lo que hizo, bueno, saben ustedes que cuando alguien comete un delito y se le condenan a 20 años o a 30 años, cuando lleva acumulado la décima parte de la condena empieza a recibir beneficios penitenciarios, empieza a poder salir el fin de semana o empieza a poder ir a dormir solo a la cárcel, etcétera, etcétera. Eso hace que, como en España, además, no se puede estar en prisión más de 30 años por la normativa, ahora saben que hay una reforma que prevé una especie de cadena perpetua o algo parecido, pero hasta este momento, mientras no haya modificación en la ley, el máximo son 30 años, hace que, sea cual sea la condena, de igual que sean 30, que hay 3.000 años de cárcel, a los 30 años, cuando se llevan 10 años, ya empieza a recibirse beneficios penitenciarios y cuando se llevan 20, está literalmente en la calle, está en libertad prácticamente. Bueno, pues, la doctrina Parot lo que hizo fue proponer que, en lugar de aplicársele beneficios a los 30 años finales, que la condena es efectiva, se apliquen a cada una de las condenas. Si en el caso de esta mujer, de Inés del Río, que fue condenada, creo que fue a 3.000 años de prisión, si en vez de aplicársele la reducción de condena a los 30, se la aplican a los 3.000, tendría que pasar 1.000 años en prisión antes de recibir beneficios penitenciarios, algo que, evidentemente, pues, esta mujer, por mucho que quiera vivir, no va a vivir 1.000 años. Y era una forma, por lo tanto, de decir, de acuerdo, se aplicarán los beneficios, pero se aplicará condena a condena. Si tiene 30 años por un asesinato, pues, cumplirá 20. Cuando acabe esos 20, cumplirá los otros, en lugar de salir a la calle, empezará a cumplir la siguiente condena, que son otros 30. Y se aplican también 20. Cuando cumplan otros 20, se volverá a empezar otra condena. De esa manera, era una forma de evitar que salieran a la calle los, sobre todo, terroristas. El diario ABC trae en sus páginas interiores, un reportaje que viene de Madrid, pues, por ejemplo, que Inés del Río está condenada a 3.828 años por 24 asesinatos. Hay muchos más que van a salir a libertad si la doctrina Parot es revocada. Por ejemplo, Mamarro, que está condenado a 160 años, saldría en el 2020. Chiquierdi, que tiene 300 años de prisión, saldría en el 2022. Cubati, saldría en el 2017. Trujitiño, saldría en el 2007. Y, bueno, muchos más, ¿no? Gente que, afortunadamente, ya no nos lo recordamos, pero que en su día fueron muy conocidos, ¿no? Son personas como Zubieta, Zabarte, Paterra, todos son terroristas, algunos son Etarra, otros son de Grapo. Y también entrarían dentro de esta revisión de condena algunos, por ejemplo, Miguel Ricard, que, si recuerdan, fue el condenado por el asesinato de las niñas de Alcácer. Este hombre participó, presuntamente, bueno, presuntamente no fue condenado en la violación y asesinato de las tres niñas y saldría también en libertad. O también Valentín, que fue quien violó y asesinó a la niña Olga Sangrador, o el violador del ascensor. Bueno, otras personas, otros delincuentes convictos, condenados, que, a partir de que el tribunal reconsidere la aplicación de la doctrina parosa, saldrían en prisión. ¿Por qué dice Estrasburgo que hay que echar para atrás? Bueno, Estrasburgo dice que hay dos preceptos que se incumplen si España aplica los beneficios pretenciarios a la totalidad de la condena. El primero sería que es que no sirve para nada, en ese caso, no sirve para nada lo que haga cualquier preso para redimir condena. Con lo cual, dice, bueno, si no sirve, que lo quiten, que en la legislación española se elimine de la legislación la remisión de condena, porque es evidente que la voluntad última es que se cumpla íntegramente la condena, con lo cual, que la quiten y no hagamos el paripé. Y, en segundo lugar, dice Estrasburgo que hay un precepto que es no hay condena sin ley y que, en este caso, está habiendo condena sin leyes. Entonces, Estrasburgo lo que hace es aplicar la propia ley española, es decir, no es que haya una ley europea distinta a la española. Estrasburgo coge la ley que tenemos en España y la aplica, y cree que en España se está aplicando mal, se está aplicando de manera que afecta a los presos, a los condenados. ¿Qué va a ocurrir si Estrasburgo a las once y media decide que no hay que aplicar la doctrina Parrot? Puede pasar dos cosas. Una, que se aplique solo a Inés del Río y sea esta mujer la que salga de prisión. Por cierto, habrá que indemnizarla, incluso por el tiempo que ha estado demás en la cárcel. Y que cada uno de los presos que hemos visto antes, y otros muchos más, habrá, por ahí hemos leído, 60 y tantos reclusos que saldrían de prisión en los próximos años. Bueno, pues que uno a uno tengan que ir pidiendo lo mismo que ha pedido ella, que se vaya revisando la sentencia, o que Estrasburgo diga en su propia sentencia que todos los que estén como Inés del Río, para no dirimir más juicios, están todos igual y que salgan todos a la calle en cuanto que vayan cumpliendo, en realidad, los 20 años de obligatoriedad, valga la expresión, de la condena y no del total de los 3.000, de los 500, de los 600 años que estén condenados. Si ocurre que solo Inés del Río, pues saldrá solo ella y el resto habrá que ir viendo según vayan acercándose, y si ocurre que todos, pues todos saldrían a la calle. Repito, dice la Guardia Civil y la Policía que, sobre todo los terroristas, no son muy peligrosos, porque todos ellos, de alguna manera, han hablado de reinserción, casi todos ellos se han unido a plataformas que están hablando del fin de la violencia terrorista, o sea, que no es que pongamos en la calle a asesinos. Sí que habrá problemas, quizás, con las víctimas, que no aceptarían que los asesinos de sus familiares estén en la calle, y también probablemente con el movimiento Aberchale, que leería esto como una victoria y haría probablemente apología de la lucha, no sé si armada, pero sí de la lucha política, una vez que muchos de sus héroes, entre comillas, volvieran a la calle, volvieran a estar en libertad. Esta mujer, como dice el diario ABC, Inés del Río, cometió su asesinato en el 86, pues saldría a la calle ya 23 años después y cumpliría apenas un año por cada uno de sus asesinatos, 24 asesinatos, el principal, este, que hemos visto en la foto, el diario ABC, de la matanza de la calle, de la plaza de la República Dominicana, en Madrid, en el barrio de América de Madrid. Bueno, ese es el titular del diario ABC. El Córdoba, vamos con la foto, el diario Córdoba, una foto de Juan Manuel Vacas, se marcha hasta Noreña, hasta Las Setas, hasta ese espacio que saben que se utiliza para el mercadillo semanal y también se utiliza para algunos eventos, como bien, sociales. El Día de Convivencia, titula el diario Córdoba, reúne a 8.000 peñistas. Entre 6 y 8.000 peñistas, dicen algunos periódicos en países anteriores. En la portada vemos un grupo de peñistas que celebran ese encuentro de convivencia como es tradicional. Esto se ha hecho siempre o casi siempre en el Arenal, pero ya hace algún tiempo que, como lo hacen en octubre, porque lo hacen cerca de San Rafael, y octubre es un mes propicio para la lluvia, pues se pensó buscar una ubicación que diera un poco más de garantía. Aquí, en Las Setas de Noreña, se instalan unos toldos, se instalan unas carpas. El suelo, saben, es un suelo con losa, con adoquín o como sea, pero no es un suelo de tierra. Y, además, es posible aparcar mucho mejor que no en otros espacios que se buscaron. Así que, en general, satisfacción entre los peñistas. Dice el diario Córdoba, unos 8.000 peñistas se hicieron cita ayer en Las Setas para celebrar su día de convivencia. La mejora de las instalaciones, su céntrica ubicación y el buen tiempo lograron que fuera una jornada histórica para el movimiento peñístico, como subrayó su presidente, Francisco Castillero. El pregón será el miércoles y la entrega de potros el sábado. Saben que el jueves es festivo, el día de San Rafael. El diario El Día también trae fotos pequeñitas, no es la grande, pero sí que trae fotos pequeñitas, para el diario El Día, digo, para las setas, para las peñas. Las peñas, dice, llevan la fiesta a Noreña. La federación resalta, y la tienen arriba, la federación resalta la convivencia entre los asistentes y la mejora de instalaciones este año. Ya el año pasado también estuvo ahí. Quizá el año pasado el problema fue el de los cuartos de baño, que no había bastantes cuartos de baño, son 8.000 personas. Incluso este año dice que había muchas colas, porque pusieron solamente tres o cuatro, sobre todo para las señoras, que se organizan más colas, y que aún así era complicado. Pero, bueno, fue más que satisfactorio, y hubo, como les digo, se cogió con agrado este cambio, la foto del diario El Día de Barrio Nuevo. Hubo agrado en las peñas, satisfacción entre los 6.000 a 8.000, 8.000, por tierra para arriba, peñistas que se dieron cita ayer en este lugar. Aquí han cambiado las fotos, si ven, la foto de las peñas, en la portada del Córdoba y es una foto de sumario en el día, y en la foto del rally es la portada del día y sumario en el Córdoba. El diario El Día titula, con foto de Óscar Barrio Nuevo, el Sierra Morena se va a Cantabria. No se asuste nadie, se refiere a que el ganador ha sido Pernía, que es cántabro, pero no es que se vaya a ningún sitio. Suray en Pernía se apunta a la victoria en una prueba espectacular. Vemos imágenes del rally Sierra Morena que se ha celebrado este fin de semana. Veremos un reportaje mucho más amplio, lógicamente, esta tarde, en el programa Todo Deporte, que presenta y dirige Amparo Muñoz. Tenemos este anticipo. Como les digo, mucha gente en las carreteras, como es habitual, tanto el sábado como el domingo, pruebas nocturnas, pruebas tradicionales de las ermitas, de las jaras, las pruebas de Adamu, la de Ediciosa, en fin, una prueba muy habitual, que ha sido muy bien valorada por la Federación Española de Rally, de automunismo, por cierto, dicen que es una de esas pruebas que no le dan problema nunca, que siempre sale bien, y están encantados de que esta edición, la 31ª, 31 Rally Sierra Morena, pues se haya celebrado con el éxito y con la victoria al final, como vemos, de Suray en Pernía. Esta es la foto del diario El Día y también la foto del diario Córdoba, la segunda, el sumario, es para este asunto, para el pódium. El cántabro Pernía, titula el diario Córdoba, gana el rally Sierra Morena. La penalización, lo tienen ahí arriba, la penalización a Sergio Vallejo le despeja el camino, por cierto, y aprovechar otra vez, porque miren cómo titula el diario Córdoba, cómo escribe rally. Yo no me suena bien, y lo dije el año pasado ya, y lo digo otra vez este año. Esta palabra, esa forma de escribir rally, no está recogida en la edición de la Real Academia, yo creo que el diario Córdoba ahí se excede un poco, en cuestión de cada cual sabe cómo escribe, pero esa palabra no existe, esa forma de escribir rally. La Real Academia lo escribe con dos L y con Y, pero rally tal como suena, como lo ven, yo no lo he visto nada más que en el diario Córdoba, supongo que habrá otro sitio donde ellos lo hayan copiado, pero creo que no es la forma más correcta. Cada cual, si ellos lo escriben es porque habrán mirado un sitio y habrán visto que hay un diccionario parihispánico de duda, le dirán que vale ponerse así, pero creo que suena feo, se ve escrito raro, y más cuando el propio Sierra Morena, que lo pone al lado, en el diario, curiosamente, en el Córdoba, han tapado esa palabra, otra, se fijan en la foto del rally que publica el diario El Día, aparece la palabra rally, escrita con E, ahí lo tienen, que tampoco lo recoge así el de la Academia, lo pone sin la E final, pone rally, pero la foto del diario Córdoba, para que no haya comparaciones odiosas, en la fotito han tapado la palabra rally de arriba y no se ve cómo se escribe según los organizadores, pone aquí, faltaría arriba poner rally, que no lo pone, para poder poner aquí a la izquierda rally, como lo escriben ellos tan raro. Bueno, como me da igual, tampoco este es un programa de lingüística, ni de semántica, ni de nada parecido, lo dejamos ahí, yo me parece que de una forma muy rara de escribir rally, pero si les gusta a ellos, que la escriban. Nos quedamos con que ganó Pernía, Suraya en Pernía, y que Sergio Vallejo fue penalizado, y eso dejó el camino expedito para el triunfo del cántaro, tampoco triunfa, se puede decirlo, he dicho yo. Empezamos con los sumarios, el diario Córdoba trae un par de asuntos locales en su sumario, por ejemplo, la ampliación del Reina Sofía se aplaza hasta conseguir los fondos, titula el diario Córdoba. La reforma del complejo, valorado en unos 100 millones de euros, salió a concurso hace tres años, en el 2010, y contempla que el hospital pueda contar con 358 habitaciones individuales para los enfermos. Sin embargo, la crisis paraliza el hospital, y también lo hace con el Departamento de la República, bueno, paraliza el hospital, no, paraliza la obra, el hospital funciona, paraliza el hospital, la obra del hospital, también el hospital, ese sí, de Palma del Río, y los centros de salud de Potegenil y Huerta de la Reina. Bueno, pone dinero y también la sanidad sufre esta falta de fondos. En el caso del hospital, dice la gerencia, dice la Junta de Andalucía, que es cierto que no se ha aplicado en la reforma este plan de mejora que había previsto hace tres años ya, pero sí que se han aplicado, se han invertido 54 millones de euros en los últimos años, es decir, que no al nivel que se prometió, pero sí que poco a poco se van implementando los servicios. El más llamativo que era el de las habitaciones individuales está parado, aunque es cierto también que como hay camas vacías, hay muchas ocasiones en los que hay pacientes que están solo en una habitación, bueno, pero eso es algo puntual, no es como se prometió en su día, que en cinco años, porque este plan iba a ser 2010, 2015 o 2016, si mal no recuerdo, pues va a pasar el 2016 sin que se contrate siquiera la obra y esa ampliación del hospital y esa mejora y esa reforma para que las habitaciones sean individuales y haya mejor confort para el paciente, pues está de mucho en aplicarse. Hay otras mejoras que no solamente son las de la habitabilidad, de las habitaciones, de la residencia y que afectaría también a la asistencia sanitaria y que tampoco se ponen en marcha. Bueno, esperemos que pronto empiece a haber más alegría económica y podamos ver las obras del hospital y del buque insignia que es de la sanidad corovesa y casi se me apura en Andaluza. Y termina el sumario hablando de otro accidente en el trabajo laboral. Segundo, tractorista muerto, dice el diario Córdoba, en la provincia en una semana. En este caso ha sido en Montilla, una carretera que hay entre Montilla y Montalbán, una carretera no, era en una finca entre Montilla y Montalbán y un señor, un señor mayor, 75 años, que iba conduciendo un tractor, pues se cayó por un terraplén y falleció en ese accidente. Iba con su hija con él, su hija iba en un remolque que estaba sulfatando y llevaba detrás el producto y puede ser, parece que quizás fuera el peso del producto que arrastraba el tractor el que hizo que se le fuera de control y se cayera por un terraplén de unos 10 metros de profundidad. El hombre falleció y la hija afortunadamente pudo saltar del remolque al ver que el tractor se iba para abajo y se salvó afortunadamente aunque el padre no tuvo esa fortuna. Así que hay que lamentar una nueva muerte en el Tajo, en este caso un hombre, digo 75 años, en una finca entre Montilla y Montalbán. Y el resto de información que aparece de deporte hemos visto la foto del rally y también información para el motociclismo. Un error del equipo de Mar Marquez devuelve la emoción a MotoGP, como saben, si no lo saben se lo digo yo, Marquez se equivocó o el equipo Honda más que él se equivocó y a la hora de cambiar de moto que ayer era obligatorio parece, pues cambió la vuelta que no era y eso hizo que le sacaran la bandera negra. También el diario El Día lo trae en su portada un error de onda dice aprieta el Mundial en MotoGP. También hablan los dos periódicos hoy el lunes de deporte, saben que el Córdoba jugó el sábado, dice el diario Córdoba que el Córdoba el club de fútbol es quinto y regresa a los puestos de playoff. También hablan de otros partidos, por ejemplo, dice el diario El Día, vamos saltando porque están juntos los deportes, el Lucena se acerca al playoff y el filial respira, titula el diario El Día. Bueno, por resumir un poco la jornada en el fútbol que lo hemos hecho un poco así, muy liosa, decir que el Córdoba le ganó 1-0 al Sabadell un gol de penalti, por cierto, y que eso nos ha devuelto la euforia. Saben que esto va por semanas, la semana que pierde el Córdoba es el peor del mundo y la semana que gana pues es el mejor del mundo. Por cierto, que el Córdoba es el mejor equipo en casa junto al Sporting de Gijón, saben que ha ganado todos los partidos menos uno que empató, con lo cual pues va en ese sentido muy bien, pero fuera de casa la cosa le sale bastante peor. Jugó en casa contra Sabadell, como le digo, Sabadell es el equipo 18 de la clasificación, tampoco le ganó al Barcelona ni al Madrid y le ganó de penalti, digo, pues eso sirve para que la euforia se instale de nuevo allí en el despacho blanque y verde. La semana que viene visita el Córdoba y visita Murcia, que es el segundo clasificado. Si el Córdoba le gana al Murcia, perfecto, porque el Murcia le adelantaría y ganaría muchos puestos, pero a ver qué pasa, porque toca jugar fuera y como le digo, igual que el Córdoba funciona en casa, pues no funciona afuera y eso hace escogido el mercado más pequeño y el que se ve un poco más borroso. Si no, esta tarde Amparo le dará todos los detalles de la clasificación y de cómo va el Córdoba. Le digo, el Córdoba visita Murcia la semana que viene y luego recibe al Gijón, el Gijón, sí, que es el otro equipo que mejor juega como local. Es como si estos dos partidos que son complicados, al Sporting y Gijón, pues el Córdoba lo salda con triunfo y eso hace que se instale la zona alta definitivamente, porque si no, vamos a ir en plan ascensor. Se me hagan que jugar en casa para arriba, se me hagan que jugar fuera para abajo. Los equipos de segunda B, buen resultado para los dos, para el Lucena y para el Córdoba B, el Lucena se eleva hasta el puesto séptimo, sube, el Lucena ganó el palo 0 a 2 y el Córdoba B consiguió un empatito al menos en la roda 1 a 1. El Córdoba B aún no ha ganado ningún partido, marcha último con dos puntos, después de nueve partidos, tiene que tener 9 por 3, 27 y ha ganado dos, ha perdido siete partidos y ha empatado dos. El Lucena que empezó titubeante, va bastante mejor, va séptimo, ya está a dos puntos del pliego de ascenso y tiene cuatro partidos ganados, cuatro empatados y solamente una derrota. Así que cara y cruz, aunque en este caso el Córdoba también consiguió puntuar en este caso en la roda lejos del Carpio donde juega el Córdoba B, pero al menos un empate y como están las cosas vienen muy bien. Bueno, nos quedamos con el diario ABC, vamos a ir acelerando, en la portada solamente un asunto más, dos asuntos más. Córdoba histórica titula el diario ABC, proponen, ese proponen en impersonal, ahora explicaremos un poco de qué va, proponen un plan de obras para que el casco, el casco histórico, mantenga su imagen original. Bien, el diario ABC que se hace eco de un grupo de asociaciones vecinales del casco histórico propone o trae a su portada una serie de obras, vamos a ir muy rápidamente para no pararnos más de la cuenta, que hagan recuperar la imagen quizás folclórica, quizás tradicional del casco histórico. Proponen, por ejemplo, una parra o una arcada de forja en la calle del Pañuelo, proponen un farol nuevo en la plaza de Tiberiades, la de este estatuto de Maimonides, proponen parterres en el Bailío, en la cuesta del Bailío como estaba originalmente, o también parterres o algo parecido en la cuesta de Peromato y también en la cuesta de Luján y también algo de vegetación en la puerta de Sevilla. Son obras pequeñas todas ellas, obras poco costosas, que dicen los vecinos o los miembros de estas asociaciones que lo que harían sería, aquí hablan de poner vegetación en el talud. Hablan, como les digo, de recuperar imágenes típicas de Córdoba, dicen que son postales, son espacios muy fotografiados por los turistas y que el aspecto que presentan no es el más afortunado. En algunas ocasiones porque son paredes demasiado frías sin el punto vegetal que en su día tuvieron, como le pasa a la calle del Pañuelo, le pasa al Bailío, que recuerdan que tuvo unos parterres a derecha e izquierda en toda la cuesta o la cuesta de Luján donde también hubo una jardinera o en la cuesta de Peromato donde también hubo jardinera. No me parece mal, ha dicho Laura Ruiz, la concejera responsable de infraestructuras que se puede hacer pero que hay que ver cómo está la cartera y que en principio lo ha atendido, dicen ellos, pues con bastante de buen grado. No sé hasta dónde será de receptible ahora la obra, si se podrán hacer o no, quiero decir, pero en principio parece que son, también ha sido bien acogidas. Termina el diario el diario ABC hablando, decíamos antes, el plan de vivienda, la ley de la vivienda, también hay otro apunte, dice en su portada que Izquierda Unida quiere copiar la política de vivienda Sánchez Gordillo, Sánchez Gordillo en cuanto que es alcalde de Marinaleda. Lo que hace el plan o lo que pretende rescatar el plan de la vivienda de la Junta es tomar una medida que se utiliza en Marinaleda y es que las personas que quieren comprarse, quieren hacerse una casa piden suelo público y se les da gratis siempre que la vivienda sea para su uso y la hagan ellos mismos, ellos mismos, con su mano, que cojan el capacho, lo llenen de tierra y levanten ellos la casa. Eso permite abartar muchísimo los costes. Se han visto una vez algún reportaje sobre Marinaleda es muy frecuente que lo hagan así, los vecinos piden suelo público, Marinaleda es mucho suelo público porque no hay muchas casas, muchos edificios y entonces el alcalde el pleno les da una parcelita y ellos con los vecinos y tal levantan la casa. Bueno, pues la Junta tiene que esa fórmula es exportable a todo el ámbito andaluz y proponen esa medida en el plan de vivienda, es decir, si ustedes quieren construirse una casa en régimen de autovivienda o de autopromoción pues ustedes quedan con, tienen que ser ustedes albañiles o por lo menos tener que alguien en el grupo sea constructor y levantar la casa sin necesidad de cuidar a nadie. Abartaría mucho el precio de la vivienda, quizá haría que todo el sector redujera los precios, no sé hasta qué punto en Córdoba o en Sevilla o en Cádiz esto es viable pero en Marinaleda está funcionando, quizá en polos pequeños funcione mejor que en ciudades grandes porque habrá menos suelo público a disposición de las personas que quieran construir y será un poco más complicado hacerlo como se hace en un polo como Marinaleda. Bueno, pues terminamos ya fuera de hora como es habitual con un par de cosas que nos quedan en la portada datos del IEA Instituto de Estadística dice que la población cordobesa crecerá un 2,8% hasta el año 2035. Bueno, no es mucho porcentaje, no es mucho crecimiento pero hay un crecimiento, hay muchos sitios que decrecen. En el caso de Córdoba pues habla de que se llegará a los 327.000 habitantes en esta fecha y eso supone un incremento del 2,8%. Quizá destaca más que el crecimiento en Córdoba capital destaca que hay zonas rurales que si no se quedan sin población casi casi. Peñarroya vuelve a perder habitantes según este informe y toda la zona del Alto Adiato Fuentes de Juna también porque son zonas deprimidas en cuanto a la industria. Sí que parece que habrá más habitantes en la zona de La Vega que tienen quizá en la comunicación en las carreteras quizá otro atractivo pero la zona del Valle del Alto Adiato no parece que se haga muy bien parada de este informe que ha elaborado el Instituto de Estadística de Andalucía. Bueno, pues ese es el dato. Y en la parte superior vamos terminando foto para Rajoy que dice que mantiene su confianza en Cospedal en la secretaria general del partido. Mariano Rajoy mantiene su confianza en Cospedal y desoye a Luis Bárcenas. Saben que Cospedal se creyó con Bárcenas y Bárcenas fue a declarar por videoconferencia que no sabe por qué se asusta porque se asombra Cospedal cuando a él en persona le dio el sobre en mano a Cospedal. Bueno, eso ha movido bastante los cimientos del partido aunque Rajoy dice que no se cree nada de lo que diga Bárcenas que confía en Cospedal. Hay que ver ahora en quién confía el juez si en uno o en otro porque en principio lo de Rajoy nos interesa a todos pero también nos interesa mucho saber qué piensa el juez de si se fía de uno o si se crea al otro. Y por último la patronal citrícola dice el diario El Día exige más controles y evitar plagas como la mancha negra. Dice Asaja fundamentalmente dice que a consecuencia de las exportaciones de cítricos de zonas donde suele llover en verano hablamos de Suráfrica hablamos de Brasil hablamos de algunos países que están en el otro hemisferio el hemisferio del sur pues nos llegan a España ahora naranjas contaminadas con estas plagas con la mancha negra y que a través de la espora se contamina también nuestra producción. Entonces advierten de estas circunstancias y exigen que se hagan más controles citosanitarios en origen o incluso los puertos las aduanas para evitar que frutas con ese tipo de afectación con la mancha negra u otra plaga contamine la nuestra. Hombre yo creo que debe ser cierto eso lo dicen no digo que sea mentira pero algo habrá también de un poco de cerrar fronteras para vender yo mi naranja en lugar de vender naranja de otro. Si yo voy amenazando o advirtiendo de que la fruta que nos llega puede ser que contamine a lo mejor eso nos invita a tomar a comprar fruta de Palma del Río que creo yo que es mejor que comprarla de Sudáfrica pero no creo que haya que hacerlo por la vía de la alarma social sino simplemente decir que hay que consumir producto local cordobés de la vega de Palma del Río frente al producto brasileño o surafricano que estará muy bueno supongo no lo sé pero que ellos dicen que trae también en ocasiones esta plaga de la mancha negra y otras parecidas. Lo dejamos aquí es hora como siempre de dejar paso a otros programas en PTV y les invito que mañana que será martes acudan de nuevo a esta cita para seguir conociendo de nuestra mano las portadas del diario de Córdoba. Hasta mañana por lo tanto gracias por su atención. ¡Gracias!